Nosotras bailamos Dancehall y bailamos la disciplina del Brand New Dance, que es Destreza y Danza. La academia terminó e hicieron un taller dentro de esa academia que era de la tía Issa, y después esa academia terminó y ese taller surgió y se hizo aparte. Este es del Mundial, del All Dance de Orlando, esta fue del All Dance del Internacional en Chile, esta fue del Street Pop Dance de Valparaíso, la Joya Street de Valparaíso, el Intense de Santiago. Yo creo que estábamos todas nerviosas, porque era algo que nadie nos conocía y era raro lo que bailábamos al lado de todo lo que bailaban ellos. Y en el momento de que nos tocó salir al escenario, estábamos nerviosas, pero como que lo dimos todo así, como que se nos fueron todos los nervios. Que conocimos varias personas allá en Orlando y fue divertido, porque igual se hacen amigos y después como que están en contacto y por eso. Y además que fue una experiencia nueva de ir a otro país y poder mostrar lo que saben. Es entretenido, es algo fuera de lo común, al baile, que siempre que vamos a competencia hay ballet, puras cosas así. Entonces sale de lo común y es algo que llama mucho la atención, porque demostramos lo que nos gusta y es la pasión de cada uno. En realidad es como bailar es una pasión para uno y además que el grupo es súper unido en realidad y uno la pasa bien con ellas.